El enano diabético manda un contundente mensaje a todos aquellos que crean que él es una alimaña del mal, al cual puedan humillar sin tener ninguna consecuencia, y que él podrá ser una chingaderita de hombre con zapatos de payaso, pero que en realidad él es un gigante de las redes sociales, y si no puede por las buenas ya que carece del producto de gallina que Dios le da a todo hombre, pues puede a la mala, ya que nunca falta uno de sus lambebotas que siempre van a saltar por él para defender a este Dios en contra de sus enemigos. No puedo pelear. Y no, señores, no es porque sea medio foto. Lo que pasa es que, como ustedes saben, la ley me anda buscando, y tengo una orden de arresto por haberme robado el corazón. de la huraca panteonera, la tal barita marinela de allá de Nueva Jersey, y la cual está obsesionada con este muñeco, que porque mi olor le trae recuerdos de cuando su papá la llevaba a comer tacos de carnitas los domingos a la Feria del Pueblo. Él es influencer, él está acomodado, él tiene feria, él no va a andar peleando nomás así por mamás. Y que le marco a uno de los que trabajan conmigo, que le digo, bueno, porque hayas el paro acá de volada, y de volada que se deja ir, y buscando al vato pues, el vato se ve ahí, y el vato traía a sus niños, traía a sus niños, ¿cómo se pone a pelear y con sus niños? Me buscó pleito y traía a sus niños. Mamá les decía, a este pa' un lado les decía a ellos, pero yo, si yo tuviera a mis hijos así, y los traigo conmigo, yo no les voy a buscar pleito a nadie, para que me le hagan algo a mi hijo. Imagínate. Oh, hoy se me está regresando el veneno. Así que no me hagan caso, amigos, porque ya ven que yo tengo una niña, y en los once años que tiene de vida, nunca me ha nacido del corazón mandarle para una morisqueta, mucho menos para un par de zapatitos. Así que no me hagan caso con eso de que si tuviera hijos, porque lo único que yo no tengo es Mauser.